Este fue a la ciudad de Luján, una peregrinación, y está aquí en los estudios. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, buen día, va hoy, buen día, Pedro. Bien, 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 bien. Ahora bien, ¿no? Bien, muy bien, todavía no me he podido bajar de la bicicleta, porque, bueno, la adrenalina sigue. Inmediatamente llegué y a la tarde ya me tuve que poner a trabajar, porque las obligaciones... Sí, particulares son primordiales. Son primordiales. Así que con toda la adrenalina, todavía estoy, recién he empezado a caer, lo que he podido realizar, alrededor de 400 kilómetros. ¿Te iba a preguntar eso, precisamente? Sí, porque entre la entrada y salida a la localidad donde paré, tenés 5, 6, 7 kilómetros, así que tenés 10, 12... ¿Qué ciudades tocaron? Bueno, la peregrinación en bicicleta este año fue impresionante, fue espectacular. ¿Con tal vez cómo fue esta ciudad? Es una vivencia que yo le digo a todos los que les guste la bicicleta, más allá de lo religioso, no pueden hacer un cálculo de la cantidad, pero superan 10.000 bicicletas. Todo, 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 toda la plaza de Luján era bicicleta. Y podrías encontrar los personajes, una mujer con un triciclo, pero esa mujer con un triciclo recorrió más de 60 kilómetros. La peregrinación tiene dos columnas, una arranca en el Congreso en Buenos Aires y otra en Loma de Zamora. Yo comencé en Loma de Zamora, que salimos a las 5.05, porque lo marcan puntual porque después si no se atrasan. Y son más o menos de Loma de Zamora o el Congreso hasta Luján, más o menos entre 70 y 75 kilómetros. Así que bueno, salimos, éramos realmente cualquier cantidad, pero a medida que vas avanzando, vos ves que está la gente esperando con una bicicleta y se va acoplando a esa... Se van sumando. Se van sumando. Y ahí bueno, tenemos miles de gentes, así que es impresionante. ¿Qué tipo hicieron, si bien es cierto, no es computable, pero sigue valerero el recorrido? Desde Loma de Zamora a Luján, ¿y cuánto anduvieron a esa mañana? Y llegamos a las 11 de la mañana. ¿Y habían salido? A las 5 de la mañana. Es decir, unas horas, 6 horas. Nada más que dos paradas, que una es en El Peregrino en Luján y la otra se está mezclando una iglesia muy bonita que hay en San Justo. Se viene por Camino de Cintura, se llega hasta Gaona, después se juntan con los que vienen de Buenos Aires y se viene todo por Gaona o la vieja Ruta 5, que es costeando la vía. Es un poquito loco también porque está todo el tránsito, todo el tránsito del domingo a las 10 de la mañana de la Gaona, así que vas entre colectivos, camiones, y la verdad que se viene un ritmo bastante, bastante fuerte. Muy peligroso por otra parte. En realidad todo el mundo respeta. Sí, pero por ahí está aquel que no. Adelante va uno de Tomba con la Virgen y se hace, por momentos, se hace una cola interminable de bicicleta. Yo por ahí detenía para sacar alguna filmación o alguna foto y era impresionante. Y bueno, mucha gente lo mueve la fe, otro nos mueve la fe y un poco de aventura. Sí, de entusiasmo. Y dentro de esa manifestación, encuentras familias, encuentras padres con chicos, encuentras señores mayores, señoras mayores, qué sé yo, bicicletas muy comunes, de playera, y aguantan los 60, 70 kilómetros. Sí. Y bueno, y llegar a la Basílica, como siempre, es de eso, de una fuerza, será la que uno empieza a bajar de ese esfuerzo, así que todo el mundo se emociona, todo el mundo lagrimea, es como misión cumplida, como que llegás, realmente es muy fuerte, es lindísimo, es muy, muy, muy lindo. Yo no he hecho la de caminando, pero seguramente es lo mismo esa sensación. Sí. Cuando doblás el puente, dice que la que venís caminando, te empezás a devoronar de la emoción. Acá pasa lo mismo. Y al regreso, ¿cómo te fue? Así que bueno, se llegó a las 11, interactuás mucho, porque ahí te empezás con todo. Un poco al personaje de Pehuajó lo querían ver, porque a través de las redes sociales, uno se comunica con los Facebook de la peregrinación, mi bicicleta realmente estaba muy colorida, pero colorida en el sentido que yo tengo una alforja con alrededor de 30 kilos, con colores llamativos, fosforescentes, una bandera, todo para que se vea en la ruta. Claro. Llevaba un banderín adelante que decía Pehuajó, decía los kilómetros, y bueno, mi remera decía Pehuajó, mi campera decía Pehuajó, entonces un poco lo querían ver al de Pehuajó, y un poco nos queríamos ver todos. Así que bueno, se interactúa en la plaza, hacía mucho, mucho calor, salimos con llovizna, con mucha niebla, y bueno, todas las fotos, se hace una misa en la plaza, donde están todos los ciclistas, y ya paulatinamente todo el mundo se empieza a retirar porque tienen que volver a sus hogares. Así que yo me demoré un poquitito más, salía a las 4 de la tarde de Luján, rumbo, a ver si podía llegar a Subipacha, pero hasta Mercedes. Así que mucho calor, mucha agua, mi alforja llevaba alrededor de 5 litros de agua permanente, llevaba alimentación, la alimentación que llevaba es fruta, barrita de cereal, si, si, los alimentos, todo lo que vas comiendo permanentemente, un poquito de pan, si, 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 el clima te da hambre, que Dios me alegra. Y lo que pasa es que vos, son muchas horas, yo estaba pedaleando, pedaleé alrededor de 11, 11 horas y media por día, con paraditas cortitas, entonces vos necesitas reponer las sales, los minerales, la azúcar que vas perdiendo. Los inconvenientes del viento, ¿cómo te ponen? Me, 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 eso, esa bicicleta es tremendo. O sea, yo pedía a los de Pebojo que cerraran la ventana porque era permanente el viento en contra, de frente, de frente, de frente, y después, la verdad que, mucha experiencia, la verdad que, inovidable, un accidente muy, muy, muy grande al lado mío, en la ruta, con muchísima suerte, una, una explosión de una cubierta, el coche busca para la izquierda, pasa todo el zanjón, pasa la otra mano, te juro que era una película que yo estaba mirando, mirá que tengo años de ruta, a nadie, a nadie, mirá que tengo años de ruta, nunca me tocó presenciarlo y acá era un cine, así que bueno, afortunadamente, también auxilie un poco a la chica, la chica era de Buenos Aires, de nombre Mariana, viajaba sola, la felicité, le digo, hoy es tu cumpleaños, hoy naciste, y la verdad que, manejaste ese coche con tres ruedas, así que bueno, ese tipo de cosas, la fui bien, la primera noche, llegué, muy exausto, porque habíamos salido 5 de la mañana, sin siesta, sin nada, a Mercedes, así que bueno, la lógica, alimentación correcta, la noche, hotel, y él, lunes a la mañana, ya después de las 6 de la mañana, ya estaba listo para salir. ¿Plan del viento para el futuro? Este, la verdad que te voy a contar un poquito más, después se viene todo el lunes, el lunes yo logro llegar a Bragado, cuando paso Mechita, se veía muy lejos nubes, de pronto se armó, que está la foto, todo el mundo, porque le llama la... Mira, estaba mostrando, se armó un frente de tormenta, desde el oeste, la verdad que era impresionante, pero, no sé yo, como yo no tenía otra alternativa que pedalear, tampoco me podía apurar, porque esto, el físico, o sea, el motorcito, vos lo llevás al ritmo que corresponde. Sí, sí. De pronto, apareció bajosa tormenta, de granizo, viento, y agua. Me tuve que sacar los anteojos, porque me pegaba el granizo, y a ver si me rompen los anteojos, en el casco plástico, el granizo, era casco estazo, así que bueno, caminando por la banquina, con 10 centímetros de agua, el abanico de agua, de los camiones, de los coches, de chabalos, bueno, sí, que pase la experiencia, que salió todo bien, entonces, bueno, una la cuenta como muy linda. Bueno, así que después, paró un poco la piedra, calmó ese viento tan, tan, tan fuerte, y así que pedaleando con agua, está agregado. Y el martes, la idea, bueno, era poder llegar a Pehuajó, pero mucho, 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 mucho calor, esos días estaba siendo 11 horas, 11 horas y media por día, con muy poquito descanso, pero no, antes de llegar a Cazares, decidí dormir en Cazares, porque iba a llegar acá, tipo 10 de la noche, iba a llegar muy destruido. Así que llegué muy bien a Cazares, bien buena cena, buen hotel, y él, miércoles a la mañana, 6 y media, ya estaba listo, y pude llegar más o menos, en el tiempo que yo decía, 12 menos 20, estaba en la iglesia. Y bueno, fue una emoción muy grande, me salí a recibir el Padre Mariano, estaban mis familiares, el Padre Mariano, el Padre Francisco, porque yo traía una imagen, yo traje la imagen de San José Obrero, que también, parece que era todo parte del viaje, que no pude, no podía conseguir una imagen, yo te diría que, tengo 23 llamadas telefónicas a Buenos Aires, a Luján, al Tigre, no existe una imagen de San José Obrero, no, hoy tenía la del cura brochero, tiene todo por todo el mundo, bueno, pude conseguir, es de dimensiones bastante reducidas, pero preciosa, es muy bonita, así que donde la conseguí, en una de las últimas llamadas, en el centro de Capital Federal, así que, en una santidad, dice, señor, me queda una sola, dice, y se la guarda, así que el sábado la fui a buscar, y después me fui a la mujer, así que, bueno, esa imagen, era un poco lo que yo traía, y esa imagen va a ser, la dejé en la iglesia, en el mano del Padre Mariano, para el año que viene, vamos a trabajar, ya que en nuestro barrio Atepán, el lugar donde estamos en este momento, que es parte de esta enorme, y linda barriada, que es el barrio Obrero, nuestro barrio Atepán, cumple 50 años, así que seguramente, vamos a hacer una ermita, y, posiblemente para, no sé si marzo, o mayo, para poner esa imagen, muy bien, así que la verdad, que es genial, y más allá, de lo que puede ser religioso, todo eso, son desafíos, que uno se pone, y, bueno, el desafío es físico, desafío es la mente, estás planeando algo ya, si, ya tengo en mente, pero bueno, vamos a bajar primero, vamos a, si, lo que ya tengo en mente, ya tomé la decisión, es de escribir el libro, del barrio Atepán, muy bien, ese ya lo tengo, ya hace ratito que lo tengo, y ahora, con el padre Mariano, el barrio Atepán, que arrancaba la vieja, Quintacota, y cuantas más, cuantas cosas, trabajo propio, ayuda mutua, muy bien, nuestros 50 padres, nuestros 50 papás, fueron la mano de obra del barrio, entonces, por eso tenemos un efecto especial, pero bueno, todos, nosotros pertenecemos, a la enorme barriada, al barrio obrero, y nuestra capilla, San José Obrero, barrio obrero, que fue, precisamente, que reemplazó, a las viejas, Quintacota, y otros, y tuvo otro desplazamiento, después, que ya se fueron cubriendo, los terrenos, con mucha, muchísima población, bueno, y hoy es un centro, de movimiento especial, yo te felicito, en primera instancia, por el entusiasmo, que tenés, por las ganas, de hacer esto, que realmente, hay que tener ganas, y algo más, que no lo digo, por respeto, pero hay que tenerlo bien puesto, para cumplir, tanto otro sector, ¿cómo es? Sí, esto, o sea, es un desafío al físico, realmente, a mí me pareció, hace dos años, un tema de diabetes, o sea, yo lo digo así, porque, por ahí hay gente, que no sabe, cómo manejar la historia, el tema de diabetes, se maneja, con la pastillita, con la alimentación, y la actividad física, yo encontré, esta manera, de pelearle, de motivarme, y la verdad, que le estoy sacando, con mis años, porque tengo, no soy un nene, tengo bastantes años, le estoy sacando, al organismo, al cuerpo, un rendimiento impresionante, así que bueno, eso, eso me moviliza, y me pone muy bien. Pedrito está de espectador, ¿tenés algo, para preguntarle? No, coincido con vos, en un montón de cosas, ¿no? Las motivaciones, bueno, en este caso, son varias, como decía, Ricardo, veo que, por un lado, es un tema salud, que lindo, que dejar este mensaje, ¿no? Para personas que por ahí, detectan una enfermedad, de cualquier tipo, y decir, bueno, más allá de, entregarse, uy, ahora estoy enfermo, no, es al revés, es salir, y rendir mucho más que antes, o sea, en esto en particular, es que la glucosa, yo, por suerte, bueno, como yo también soy un tipo, que me cuido, cuando me salta, la térmica de la glucosa, yo ya me cuidaba, entonces me fue, me fue más fácil, pero primero te dejé mentalizar, hay cosas que basta, o sea, se acabó la torta con crema. ¿Lo religioso también fue una, este, una motivación? Sí, ¿Sos una persona religiosa? No el extremo, o sea, no, no, pero tengo, tengo mi, mi, mi fe, tengo mi, ¿no fue como una promesa, digamos, porque viste que a veces, tiene que ver con algunas cosas personales? No, digámosle que son desafíos, son desafíos, sí llevé, por ejemplo, cosas de, de amigos, o de gente que no conozco, mis alforjas, iban algunas cosas, igual que el año pasado, pero simplemente un mensajero, un alforja tenía lugar para que quisiera mandar algo, y fue, y lo llevé, y lo dejé, y dentro de la iglesia, que hay un lugar, que la verdad que estás adentro de esa basilica, y la verdad que te, te mueve las patas, hay como una influencia de si, sí, sí, pero no te quepa, inclusive cuando llegás, haciendo algún esfuerzo, ¿qué le pasa a los que van caminando? Cuando vos doblás, que ves la basilica, te, te, no sé, la cabeza se te cae, sí, 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 es muy lindo, o sea, es una sensación, de ahí sale algo, me pasó lo mismo, cuando, cuando pude ir a, a la cordillera, que fui al avión, al accidente del avión de los uruguayos, cuando vos llegás ahí arriba, que estás ahí arriba, la puta, de ahí sale algo muy fuerte, que, que a vos te abre, este, por ahí no, hay que vivirlo, hay que sentirlo, otro lo manifiesta de otra manera, o no lo viven todos igual, pero, hay una, hay lugares que te sale una energía, que te transmite, pero vos tenés que acompañarla también, ¿no? o sea, tenés que, por ejemplo, llegar allá arriba, también es un esfuerzo, se duerme dos veces, en la, la cordillera, ya sé, caminando a caballo, y, y cuando estás en ese lugar, por ejemplo, el de la tragedia de los Andes, es fuertísimo, pero no fuerte de trágico, de malo, sino que esa tragedia, vos estás allá, y lo transformás en, en, en esperanza, porque estás viendo, te estás imaginando, esos tres chicos, que después fueron dos, a mano, con botines de rugby, con vaquero, escalar esa montaña, para tratar de escapar de esa trampa, se te transmite, y bueno, y lo traes, y después, bueno, todo está en uno, poder canalizarlo, todo a favor, qué interesante, todo esto es muy rico, en vivencia, en sentimientos, yo creo que la vida, ya tenemos años, y entonces, hay que empezar a, a vivir cosas, y hacerlas, qué sé yo, todo se puede, solo no se puede, lo que nos intenta, Ricardo, ha sido muy amable, una extensa, explicación, de un recorrido, de algo realmente, que es una, aquí frente al micrófono, bueno, se habla con facilidad, pero la cuestión, es estar, sobre la ruta, sobre el escenario, sobre, soportar, inclamencia del tiempo, sorpresas, en todo esto, realmente es para vivirlo, son vivencias ricas, que te quedan, y después puedes transmitirlas, también hay que prepararse, viste, yo, los domingos, por más que salga, por más que vaya, viste, porque también me gusta la bohemia, y por más que salga, yo el domingo, a las ocho y media, nueve de la mañana, tengo mis dos horas de ciclismo, porque también, te tenés que hacer una base física, para prepararte, para estar preparado, sí, ¿cuántas horas entrenás, por día? No, no tengo un entrenamiento fijo, pero, o camino todos los días, o voy mucho al gimnasio, porque también, para bancarte la bicicleta, no solo son las piernas, sino la espalda, la cintura y los brazos, entonces, ahí va un poquito, por el gimnasio, tendrías que haber arreglado el chivo con el gimnasio, le decíamos, pum, voy a estar al gimnasio, no, decilo, decilo, total, con Carlitos Bazán, así que, un poco hicimos un trabajo, de espalda, de brazo, que también es para la vida, no para el ciclismo, es para el pelo, Barbie, por eso se va a dar cuenta, los que manejamos hace tantos años, se nos encorraba la espalda, se nos doblan la, etc., etc., se le parecen la dolencia, y la manera es peleársela con materia física, y después, bueno, que salí a laburar, todas las preocupaciones, dice todo el mundo, pero vos tenés tiempo, no, yo tengo el mismo tiempo que tenés, lo haces al tiempo, yo le robo tiempo a mi trabajo, a la vida, pero, me parece que los resultados que tengo, son muy buenos. Ricardo, te agradezco mucho la participación, esta visita realmente, muy linda, y esta expresión que has marcado, sobre un recorrido, duro, durísimo, pero que llena de satisfacción, y te agradecemos una vez más, y a seguir, que sos un verdadero ejemplo, para la juventud, con tu potencia física, más allá, de los años que pasan para todos. Sí, no sé si ejemplo, no sé si ejemplo, pero, pero sí de bienestar, pero también hay que ponerle polenta, y hay que ponerle, y mucha voluntad, dedicación y voluntad. Gracias.